de todo ello y se da cuenta de que no pasa nada. ¿Qué necesito? Tengo que volver a retirar, volver a hacer la intubación. Hay que verificar la integridad del mismo. ¿Qué es esto? Otra de las cosas, acá vemos el tubo que es transparente y acá vemos algo amarillo, esa es la guía. Y tengo que colocar la guía y que más o menos no rebase las dos terceras partes de este globo, que no lo sobrepase, que no vaya a llegar acá adelante porque es peligroso. Uno dice, no, que vaya bien adelante más fácil me va a guiar. Si se pasa esa guía yo puedo penetrar, puedo producir lesiones. ¿Lesiones dónde? Por ejemplo, puedo producir lesiones en la laringe y si me he metido al esófago, si no me he dado cuenta, puedo perforar el esófago. Entonces, siempre que ponga la guía se coloca, como dice, hasta dos terceras partes de este globito. Entonces, esto es importante y es también una pregunta de examen. Y empezamos. ¿Cómo se procede a hacer el mismo? Y siempre dando énfasis. Lo primero que tenemos que hacer es que es el paciente que está al cual vamos a hacer el procedimiento y al menos la maniobra frente a mentón, igual que este. Se hiperextiende y se lleva la mandíbula hacia adelante. Es lo primero. ¿Estamos? Luego, ¿qué se hace? Se puede hacer hasta una sustitución mandibular sin hiperextender porque hay algún riesgo de que haya una lesión a nivel salpicado. Creo que acá tengo un video y lo voy hablando. Antes de ello, se puede colocar para aspirar, por ejemplo, primero una cánula orotraqueal que habíamos visto con la concavidad mirando hacia arriba y luego se gira. Y esta es la posición. Se puede agregar. Antes de poder intubar, como voy a estar un momento en que no va a recibir oxígeno, con mi ambú le voy a ventilar el 100% de oxígeno que va a ingresar para que mi paciente tenga nivel adecuado de oxígeno y retire todo el oxígeno y pueda realizar la intubación. finalmente, dentro del procedimiento, lo que hacemos es, miren, esto es típico, voy a decir, como yo soy surdo, soy diestro, aquí no. Esto ya es una técnica. ¿Qué debo hacer primero? Sujetar el aritmoscobio con la mano izquierda. O sea, todos tenemos que practicar que es con la mano izquierda. No hay nadie que yo voy a hacer con la mano derecha, no. Todos creo que hacerlo con la mano izquierda. ¿Qué hago? Introducir la hoja con la comisura focal del lado derecho. Abro, ¿no es cierto? Y voy a introducir el aritmoscobio por este lado, por el lado derecho. Cuando nomás me estoy adentro, acá es el lado derecho. ¿Y por qué? Porque voy a desplazar la lengua hacia la línea media. Entro por el lado derecha y me voy yendo hacia la parte izquierda y lo que voy a hacer es desplazar la lengua. ¿Para qué? Para poder ver la línea aérea, ¿no? Tracción el aritmoscobio hacia adelante. Otra cosa importante. ¿Por qué? Porque acá los muñecos, los muñecos, porque suena la alarma. Nadie se apoya en los dientes y va a palantear. Lo que tenemos que hacer es, una vez que hemos hecho esto, traccionamos el aritmoscobio hacia adelante. Pero la maniobra no es hacer esto. La maniobra es llevar hacia adelante. ¿Entienden? Entonces lo que van a hacer es llevar hacia adelante. Como dicen, el aritmoscobio se lleva hacia adelante y arriba, teniendo especial cuidado de no apoyarse sobre los dientes. ¿Por qué? Podemos tener exitoso el, el aritmoscobio. Porque ha habido casos, nos ha pasado, a mí también nos ha pasado, los residentes, que cuando uno aspira el tubo, salen bien. ¿No? ¿Por qué? Porque te has apoyado en los dientes y has palanqueado, y has palanqueado, porque es metálico en el aritmoscobio, que arriba el diente. ¿Entienden? Entonces no hay que apoyarse. Pero si es difícil, ahora que hagan la práctica se van a dar cuenta. Cuando salen la aritmoscopia, se introducen, ¿no es cierto? Jalan hacia la izquierda y se elevan hacia arriba. Llevan. Pues pájate en la diente. No es introduzco, llevo y palanqueo. Si hago esto, lo voy a llevar a los dientes. ¿Está bien? No, pero mi paciente no tiene dientes. Igual. No debemos hacerlo. ¿Está bien? Esa es la técnica y la vamos a ver en este video. Desplazar la mandíbula hacia adelante y abrir la boca del paciente con la mano derecha. Sostener el mango del aritmoscopio con la mano izquierda. Introducir la hoja del aritmoscopio en la boca con el mango dirigido hacia la derecha del paciente y la hoja en la comisura derecha. Avanzar por el lado derecho hasta visualizar la amígdala derecha. Cuando la punta de la hoja está en la hipofaringe, cambiar la dirección del mango hacia adelante para rechazar la lengua hacia la izquierda. Ninguna porción de la lengua debe quedar dentro del campo visual de la persona que intuba. Es decir, la lengua debe quedar completamente desplazada hacia la izquierda por la rama vertical de la hoja del aritmoscopio. Avanzar la hoja del aritmoscopio hacia la base de la lengua. Esta maniobra expone la epiglótis, que no se debe perder de vista. Avanzarla hasta alcanzar el punto más profundo de la vallícula o surcocloso epiglótico. Llevar el aritmoscopio hacia arriba y hacia los pies del paciente, sin cambiar la dirección del mango y sin ejercer palanca sobre los dientes para evitar fracturas. En ningún momento realizar movimientos de puño. El movimiento que se debe realizar es el desplazamiento del antebrazo y el brazo en dirección oblicua hacia arriba. Se observan las cuerdas vocales. Ocasionalmente se requiere de un asistente para presionar la tráquea contra la columna vertebral para mejorar la visión directa de la laringe. Tomar el tubo endotraqueal con la mano derecha, manteniendo la concavidad del tubo hacia el lado derecho de la boca, en posición horizontal, para evitar que obstruya la visión de las cuerdas vocales. Observar la entrada del tubo a la laringe y el paso a través de las cuerdas vocales hasta cuando el manguito neumotaponador haya sobrepasado la glótis. Una vez colocado el tubo, se conecta al circuito y se empieza a insuflar los pulmones. Los dos semitórax deben moverse simétricamente. Sujetar firmemente con la mano izquierda el tubo sobre la comisura labial para impedir que se desplace hacia adentro o hacia afuera. El tubo no se debe soltar hasta cuando esté correctamente fijado. La mano derecha es usada para ventilar al paciente. Si el tubo continúa avanzando, puede ocasionar una intubación selectiva del bronquio derecho, produciendo aterectasia o colapso del pulmón izquierdo. Posteriormente, se ausculta el epigastrio. Si existen ruidos al insuflar, se sospecha una intubación esofágica. Luego se ausculta el ápice pulmonar derecho, el ápice pulmonar izquierdo, la base pulmonar derecha y la izquierda para descartar una intubación selectiva. El murmullo vesicular se debe escuchar simétricamente en ambos campos pulmonares. Inflar el manguito neumotaponador con 10 mililitros de aire para evitar escape de gas. El escape de este es audible. El médico vive en tu. Entonces, ya he visto todo el esquema, ¿no es cierto? Y obviamente que esto que hacemos es académico. Todo tiene que hacerse de los 20, 40 segundos, ¿no? Pero se hace y ese es lo más. Entonces, ya para terminar, ¿qué cosa tenemos que acordar? Siempre lo primero es la posición que debe tener la línea negra. ¿Qué hacemos? Llegamos, elevamos, traemos hacia adelante la mandíbula, ¿cierto? ¿Cómo hacemos? Cogemos el aridoscopio con la mano izquierda, ingresamos por el lado derecho, ¿cierto? Llegamos a la otra lengua, hacia la parte media, hacia el lado izquierdo, y de ahí nosotros elevamos el aridoscopio. No palanteamos. Una vez que yo les dejo, agarro el tubo, entro por el lado derecho, voy ingresando, y la clave, ¿cuál es? La clave para poder hacer una incubación exitosa, y eso lo ha repetido a cada momento, es verla. El pilote, si ven las cuerdas vocales que se abren y se cierran, entonces el éxito va a ser ustedes, ven la cuerda y el tubo está atravesando, eso es lo que tienen que hacer. Entonces ahí ya no hay que alguien le diga, no, 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 si ustedes ven que están pasando las cuerdas, ahí no hay vueltas que damos. ¿Entienden? Entonces, una vez que ingresa, ustedes ven que tiene lo que se llamaba el cabo, ven que atraviesa el cabo, y una vez que haya atravesado unos 3, 4 centímetros, hasta ahí nada más se ve el tubo. Promedio en un adulto es hasta entre 20 a 22 centímetros, los tubos tienen una serie de distancias desde la punta hacia la base, entonces de 20 a 22 centímetros, y ahí debe de fijarse. Y como perla, como perla, y también lo han dicho acá, que aunque lo básico es siempre tenemos que auscultar, acuérdense, el lápiz derecho, el lápiz izquierdo, la base derecha, la base izquierda. Pero para estar seguro, que coge lo que uno tiene que hacer, primero es auscultar el epigastrio. ¿Por qué? Para yo estar seguro que he intubado la vía aérea en el epigastrio, si yo ausculto que pasa aire, ¿dónde estoy? Estoy en el estómago. O sea, cuando uno, dale con el ángulo, suena, estás en el estómago, retira el tubo, no hay que bajar radiografía, nada. Si tú no escuchas nada ahí, entonces estás en la vía aérea. ¿Y qué debes de hacer? Es como una perla, ir a la base izquierda. ¿Por qué? Si en la base izquierda tú escuchas que pase el murmullo, estaría preciso. ¿Por qué? Porque si estuviera, si el tubo se ha metido al lado derecho, tú acá ya no escucharías nada. Como han dicho, como vieron ustedes. Entonces, eso es rapidísimo. Y otra técnica es, pues, para ver, ¿no? Tenemos el tetoscopio, doctor, ya. Sencillo. Ven con el lambú y van a ver cómo se infla el tórax. Se infla, se desinfla, se infla, se desinfla. Si ustedes entran al esófago, nunca se va a levantar el tórax. Lo que se va a levantar es el abdomen. También es otra cosa, pero eso ya con la práctica. Pero es igual. Cuando uno no tiene nada, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Entonces, veamos, auscultemos el epigastrio, auscultemos la base del tórax izquierdo. ¿Está bien? Entonces, esas son cosas muy importantes. Y con ello, ¿no es cierto? Luego fijamos, porque es una cosa importante. A veces se olvidan de fijar. Ahora, dentro del esquema, aquí, por ejemplo, un poco que dice que ya infla, ¿no es cierto? El K. Ya lo está inflando al final, después de haberlo ventilado. Tener mucho cuidado. Si uno ve que ya pasa, ahí debería inflar y recién ventilar. ¿Por qué? Porque si yo lo estoy ventilando con el K. desinflado, el aire va a jugar y se va a meter a la vía digestiva. Y puede recurjitar y haber una, ¿no es cierto? Puede haber vómito y eso puede ingresar a la vía. Entonces, primero, en ese video, es insuflar, después de haber hecho que ha pasado ya la glótis, yo lo veo, lo insuflo. Y de ahí recién hago la prueba. No es que al final de todo, recién lo voy a insuflar. ¿Está bien? Y luego se fija, porque si no se fija, el tubo se puede desplazar y se va a ingresar al bronquio derecho. Ya para terminar, ¿por qué se mete al lado derecho? Por la angulación del bronquio derecho. ¿Por qué? Por la angulación del bronquio derecho. El bronquio derecho, ¿no es cierto? Excelente. Entonces, ya con eso terminamos, ¿no es cierto? Y vamos a ser unos expertos en el manejo de la vía aérea. Que es lo que, la idea de nosotros no es que queremos que todos ustedes sean intensivistas, emocionistas, no. Pero sí compensa un médico. Te digo, no, pero yo voy a estudiar patologías. ¿Y para qué me va a servir esto? Yo solamente voy a tener tejidos o muertos. Pero finalmente eres el médico. Eres un médico donde estás, si te llamas, tienes que actuar. No has dicho, no yo soy especialista en eso. Yo soy oftalmólogo, yo solo veo ojos, nada más. No. Tenemos que conocer como cuestiones básicas. Listo. Entonces, estamos por terminado. Si alguien tiene alguna pregunta, o vemos la parte ya práctica. Muchas gracias. Gracias.